¿Algunas veces ustedes han prometido algo? ¿O les han prometido algo? Por ejemplo... Hola amigos, hace mucho tiempo que nos vemos. Te aprovechamos para decirles que necesitamos gente para ser parte de este equipo. Y si quieres pertenecer, solo mandanos tu nombre, edad y el porqué quieren entrar al equipo. Cuidado, porque si no, está caliente. Vamos a quemar aquí. Tercer paso, ponemos las hojas de olor. Y estas se echan así nada más. Sí. Previamente bien lavadas. Como sabrán, el pasado 1 de julio hubo importantes votaciones aquí en México para elegir a nuestro nuevo presidente. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente hubo transparencia? ¿Creen que todo fue legal? ¿O creen que hubo un supuesto fraude? Pero les tengo una noticia. A todos los youtubers nos acaban de decir la verdad. Y la verdad es... Y pasando a todo lo contrario, les presento a Eve, que es la modelo más alta a nivel mundial, la cual mide 2.5 centímetros de estatura. Esta mujer posee una revista para hombres, junto a la modelo australiana, que mide 1.62 de altura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!